Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa Aprendo en Casa. El día de hoy es un programa especial porque vamos a aprender mientras exploramos y nos divertimos. Les habla Daira Blancovindas, su maestra de segundo año. Bueno, ¿qué les pareció la lección de la semana pasada? La disfrutamos mucho, ¿cierto? Yo también la disfruté montones y espero que la del día de hoy sea sumamente bonita y les guste tanto como a mí me ha gustado. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a escribir, vamos a repasar los trazos, los disfraces de cada una de las letras del abecedario. Entonces, necesito muchísima concentración de parte de ustedes y mucha disposición para escribir, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a requerir urgentemente el día de hoy? Bueno, que se vayan a buscar los útiles escolares, lápices, cuaderno y borrador. Hoy, el lápiz y el cuaderno son nuestras herramientas básicas. ¿Para qué? Para elaborar nuestros disfraces o trazos, como usted lo quiera llamar. ¿Entendido? Les doy un momentito para que lo busquen. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Esa responsabilidad es la que necesitamos el día de hoy también. ¿Qué otra cosa vamos a requerir? Bueno, vamos a necesitar muchas ganas de manejar nuestras manos para realizar los trazos correctos, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, todo lo que ya conocemos. Sin embargo, vamos a conversar sobre los tipos de letra que estudiamos. Pero para esto, los dejo con Rodrigo, que les va a hablar un poquitito de lo mismo. Hola, ¿cómo están? Acá estoy haciendo un trabajo, pero no sé qué tipo de letra usar, pero no sé qué tipo de letra usar, si cursiva o imprenta. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, vean, la cursiva es esa letra que se escribe todo seguido y se ve muy lindo. Escribe todo seguido y se ve muy lindo. Y la imprenta es la que tiene separación entre cada letra. Y la imprenta es la que tiene separación entre cada letra. ¿Se acuerdan? Bueno, vean, aquí hice una, bueno, hice mi nombre en letra cursiva y así se ve. No creo que me quedó tan mal, ¿verdad? Bueno, ahora voy a hacer lo mismo, pero con la letra imprenta, para que ustedes vean y comparen. Bueno, esta es la que más me gusta. Tampoco me quedó tan mal, me quedó bastante bien. Me gusta bastante cómo se lee, ¿ven? Pero ahora lo que se está usando mucho es la letra cursiva. La gente lo nota, dice que se nota cuando está escrito a mano. Cosas así. Es más, hasta ahora le están diciendo lettering. Una cosa así. Y la letra imprenta viene de las máquinas que imprimen libros y todas esas cosas así de computadora. ¿Ven? Vean, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes van a hacer un libro. Entonces pueden poner el título con letra imprenta y el texto con letra cursiva o al revés. Ambas quedan súper chuzas. Pero eso sí, no sé cuál voy a usar para mi presentación. Bueno, los dejo para seguir con mi proyecto. A ver si termino. ¿Está bien? ¡Chao! Gracias, Rodrigo. Y es que ese dilema que tiene Rodrigo, quizás lo tengamos nosotros también en casa. ¿Por qué? Bueno, porque ya escuchamos que tenemos dos tipos de letra. Pero antes de continuar con ese tema, yo necesito que recordemos algo que empezamos a trabajar desde el año pasado en este proceso que iniciamos de aprender a leer y de escribir. Vamos a ver. Necesito dos cosas muy importantes porque ustedes son excelentes lectores y excelentes creadores de texto. Lo vimos la semana pasada cuando se atrevieron a crear sus propios textos, recados, mensajes para enviárselos a algún familiar o algún hermanito o algún vecino. ¿Recuerdan que eso hicimos? Bueno, necesitamos concentrarnos, pero para concentrarnos, nuestros cerebros como una máquina. Entonces hoy les traigo unos ejemplos de imágenes para lograr esa concentración. Vamos a verlas. Acá vamos a encontrar tres diferencias entre esas dos imágenes. De forma, de tamaño. Lo están logrando. Vamos a ver. Tres, dos, uno. Vamos a ver la primera. Esa era una de las diferencias. ¿Lo ven? Vamos a ver la segunda. La segunda. Excelente. Muy bien. Y la última. Excelente. Lo lograron. Muy bien. Pero si ustedes encontraron dos más, es correcto. Es correcto porque en esta imagen habían cinco diferencias. Lindo, ¿verdad? Bueno, esos ejercicios son muy importantes para darle a nuestro cerebro ejercitación. Eso no hay que dejarlo de lado. Así como, por ejemplo, aprender rimas o adivinanzas. Bueno, pero ahora sí necesito dos cosas. ¿Cuál es? Bueno, la primera. Para sentarnos adecuadamente cuando vamos a trabajar, necesitamos una silla alta de respaldar alto. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros nos sentamos para escribir, necesitamos sentarnos adecuadamente y que nuestra espalda quede completamente hacia atrás en la silla. Entonces, ¿qué les parece seguir en casita? Eligen la silla que reúna estas características y la coloquen frente a la mesa. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Logrado. Excelente. Ahora, otra cosa. Ya tenemos la silla frente a la mesa. Ustedes van a traer el cuaderno y lo van a abrir ahí sobre la mesa. Se van a sentar en la silla. Tienen su cuaderno frente a la mesa y sus manos las pueden colocar sobre el cuaderno. ¿Cierto? Bueno, pero también van a necesitar el lápiz porque estamos analizando la forma adecuada de sentarnos. Muy bien. ¿Para qué? Para escribir, por supuesto. Recuerden que en la lección de hoy les voy a pedir que hagan trazos. Así que están listos y listas con esos materiales ahí. Otra cosa muy importante aprendida desde el año pasado, pero hoy la vamos a retomar. Vamos a tomar nuestro lápiz de escribir adecuadamente para hacer nuestros trazos. ¿Es así? No. El lápiz de escribir se toma entre el dedo índice y el dedo pulgar y lo recostamos sobre nuestro dedo corazón. Esta es la forma adecuada de sostener el lápiz para trazar todo tipo de letra que vamos a realizar. Todo tipo de disfraz que vamos a realizar. Ahora, hablando de disfraces. El año pasado aprendimos de un montón de sonidos. Yo quiero que piensen, por ejemplo, ¿recuerdan el disfraz de la ss? ¿O el disfraz de la a? ¿Lo recuerdan? Sí. Bueno, y si no, yo les voy aquí a conversar un poquitito de esos disfraces solo para repasarlos. Resulta que nosotros estuvimos trabajando disfraces de todos los sonidos que escuchábamos. ¿Verdad que sí? Muy bien. Luego, nos dimos cuenta que a esos disfraces les llamamos letras y que tenemos un abecedario completo. ¿Verdad? Pues cada letra tiene su trazo correcto. Hoy, así como nos recordaba Rodrigo, vamos a trabajar con la letra imprenta. La imprenta es esa letra que aparece generalmente en los libros, en los rótulos, en los mensajes de texto y, claro, tiene su forma correcta de realizarlos. ¿Para qué? Porque es necesario, me preguntarán, ¿verdad? Bueno, es necesario hacer los trazos correctos para que la persona que lee mis mensajes los comprenda adecuadamente. Vamos entonces a observar a detalle los trazos de los trazos de las letras. ¿Esa es la letra imprenta? No, esa no es la letra imprenta. Esa es la letra cursiva. La letra imprenta es con la que nosotros generalmente aprendemos a escribir. Vamos a ver una diapositiva donde se muestra el abecedario con sus trazos en letra imprenta. Muy bien. Ahí podemos observar el abecedario completo desde la A hasta la Z y vemos las flechas que indican cuáles eran los trazos correctos y la forma de hacerlo adecuadamente. Excelente. Ahora, yo les voy a recordar que las letras van sobre el renglón. Muy bien. Ahí observamos, por ejemplo, a las mayúsculas altas, ¿las ven? Y las pequeñas o las minúsculas. Muy bien. ¿Lograron recordar? ¿Cómo les va? Bien. Los felicito y las felicito. Excelente. Vamos a recordar también que nosotros tenemos renglones. Pues las letras mayúsculas van de arriba hacia abajo y no se salen del renglón. Pero también tenemos letritas que tienen permiso de salirse del renglón y son algunas minúsculas. Por ejemplo, la J o la G tienen permiso de salirse del renglón. Pero para ver estos detalles vamos a ir a observar otras imágenes. Un momentito. Cuando yo les avise ese trazo lo van a hacer, ustedes lo hacen en su cuaderno, ahí donde están sentaditos en sus casas. Muy bien. Aquí presentamos desde la A de abeja hasta la F de fuego. ¿Qué les parece si analizamos el trazo de la B? Muy bien. La mayúscula. ¿Ven? Alta, de arriba hacia abajo en el renglón. Una línea recta y dos líneas curvas. Ese es el trazo de la B. Ahora, la B minúscula. Una línea de arriba hacia abajo en el renglón y luego trazamos de izquierda a derecha un círculo. ¡Perfecto! ¿Ven la F? Nos vamos a la F de fuego. ¿Ven la minúscula? La F minúscula. La F minúscula va hasta arriba del renglón, al techo del renglón. Muy bien. ¡Ah! Y aquí estamos desde la G hasta la L. Vamos a observar la J. ¿Les parece? Muy bien. La mayúscula de arriba hacia abajo en el renglón. Pero la J es una de esas letras, de esos disfraces, que tiene permiso de salirse del renglón. Entonces se realiza de mitad del renglón hacia abajo y pasa un poquitito más hacia abajo. Muy bien. Y luego un punto. ¿Qué les parece si esa es una de las letras que van a realizar ustedes en sus cuadernos? En este momento, trazo mayúscula y minúscula de la J. ¡Ay! Me imagino que les quedó muy bonito. Bueno, en esta otra lámina vamos a ver desde la M hasta la R de ratón. Prestemos muchísima atención a la Q de queso. ¡Excelente! ¡Esa! Háganla conmigo en sus cuadernos. Vamos a hacer el trazo mayúscula. Un círculo de arriba hacia abajo de todo el tamaño del renglón y una línea inclinada para hacer la mayúscula. Ahora vamos a hacer la minúscula. Un círculo e iniciando desde la mitad del renglón hacia abajo. Luego una línea recta de arriba hacia abajo y tiene permiso de salirse del renglón. Entonces hacia abajo un poquitito más. Y así les quedó perfecto. Muy bien. Bien. Continuemos. Desde la S hasta la X. ¡Perfecto! ¿Cuál quieren hacer? ¿Qué les parece la V? ¿Les parece? Bien, hagamos la V. La V. ¡Ah! Y aquí hay un detalle. No tenemos V de vaca y V de burro. O V de vaca y V de burro. ¡No! Tenemos V y V. Este es el momento de la V. La V de vela. Muy bien. La mayúscula. Desde arriba una línea inclinada. Luego otra línea inclinada. Lado contrario. Y se juntan al final. Desde el techo hasta el final del renglón. Hasta la parte de abajo del renglón. Y es exactamente el mismo trazo, pero para realizar la V minúscula. Muy bien. Lo tienen listo ya. Mayúscula y minúscula. ¡Excelente! Sigamos entonces. Tenemos la Y y llegamos a la Z. La Y tiene permiso, la minúscula, de salirse del renglón. ¿Lo ven? Muy bien. ¿Qué les parece si hacemos la Y mayúscula y minúscula en ese cuaderno? Empecemos. De arriba del renglón, desde el techo, una línea inclinada. Luego la otra inclinada que se nos junta. Y de ahí hacia abajo una línea recta. Queda hermosa la línea. Muy bien. Ahora vamos a hacer la minúscula. El trazo es parecido al de la V. ¿Lo ven? Muy bien. Una línea inclinada. Luego la otra inclinada. Y recuerden, desde la mitad del renglón hacia abajo. Y luego esa línea recta que se pasa del renglón. Muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Lo hicieron de manera excelente. Estoy segura. Estos retos de ir haciendo el trabajo en sus cuadernos es muy importante. Porque así ponen en práctica lo que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Bien. Ahora yo necesito que recordemos entonces que a la hora de escribir tenemos mayúsculas y minúsculas. Que tenemos formas adecuadas de hacer las letras con la única finalidad de que la persona que lee mis anotaciones las puede entender. Es más, a veces yo no hago los trazos adecuados y resulta que ni yo misma entiendo lo que escribí. Eso está mal. Vamos a hacerlas correctamente. ¿Les parece? ¿Les parece? Bueno, Rodrigo nos estuvo hablando de las letras en cursiva. ¿Han escuchado sobre la letra cursiva? ¿La han utilizado? A mí me encanta la letra cursiva porque la letra cursiva lleva un trazo seguido, 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 sin soltar y sin pausa hasta que se termina de escribir la palabra. Ahora, la letra cursiva estimula el movimiento de mi mano y además el de mi mente. Es maravillosa. Bueno, es una forma de escribir más natural. Vamos a observar un video que nos representa una escritura en cursiva. Gracias. 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 ¿Qué les pareció? ¿Verdad que se ve muy bonita, muy elegante? Se pudo leer. Decía queso. Excelente. Bueno, ahora yo les voy a pedir que leamos un texto. Les doy unos segunditos para que ustedes lo lean solitos y ahorita yo los guío. Muy bien. Dice, el perro no quiere queso porque le gusta el hueso. ¿Cierto? El perro. ¿Qué come el perro normalmente? Hueso. Muy bien. ¿Lo leemos otra vez? Bueno, lo vamos a leer otra vez. Oh, leemos. El perro no quiere queso porque le gusta el hueso. ¿Lograron leerlo? ¡Claro! ¡Excelente! Lograron relacionar los trazos de las letras en imprenta y en cursiva. Bueno, además de lograron memorizar esa rima que estaba ahí, la que les acabamos de presentar. Recuerden que hoy estamos jugando con nuestra mente también, con nuestra memoria. Muy bien. Es curioso, ¿verdad? Tenemos que aprender a relacionar esos dos tipos de letra para no tener ningún tipo de dificultad cuando nos encontramos textos escritos en cualquiera de las dos letras. Entonces, vamos a ir a ver un video que nos representa el trazo de las letras en cursiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vieron? Lograron establecer la relación entre los trazos. Bueno, vamos a ver si lo logramos ahora con estos retos que les propongo. Observemos. Les estoy colocando un disfraz. Les estoy colocando un disfraz. Es la letra M y está en letra imprenta. Señalen con el dedito ahí en sus pantallas. ¿Cuál es el disfraz en letra cursiva? 3, 2, 1... 3, 2, 1... Muy bien. Vamos a observar cuál es el disfraz. Ese era el disfraz correcto. ¡Los felicito! Vamos con otro. ¡La F de fresa! Señalen en sus pantallas cuál es el disfraz en letra imprenta. ¡A ver! ¡Correcto! Ese es el disfraz de la F en letra imprenta. Vamos con la siguiente imagen. ¿Podemos leer estas palabras? ¡Muy bien! ¿Y estas otras? ¡Excelente! ¿Cómo les fue con la lectura? ¡Lo lograron! Bueno, eso es un ejercicio que se logra poco a poco. Tienen que estimularse ustedes mismos. Tienen que buscar textos, buscar libros y practicar y practicar para lograrlo. Recuerden, es necesario para entender todo, poder leer todos los textos sin interesar qué tipo de letra vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora creo que tenemos que reflexionar sobre lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Les parece? Sí, sí. Vamos a ver. ¿Conocimos la importancia de conocer y utilizar los tipos de letra cursiva o imprenta de cualquier manera, con cualquier tipo de trazo? Muy bien. ¿Participé en las actividades y disfruté aprendiendo a mover mi mano para realizar los trazos correctos? Muy bien. Muy bien. ¿Cuál letra elegiría para escribir mis textos? ¿La imprenta o la cursiva? Ahora, otro reto es que trabajen diferentes ejercicios en casa. Este es uno muy importante. Pueden dibujarlo en el piso y pueden jugar de rodear la letra o el disfraz que les hicieron en casa. ¿Qué les ha parecido la lección de hoy? Bien, pues a mí me ha encantado y estoy segura que ustedes ya no se van a limitar cuando se encuentran un texto escrito en cursiva o en imprenta. Me parece que ya tienen las herramientas adecuadas para poder leer todo tipo de texto, incluso para escribirlo en letra cursiva. Así como nos mostraba Rodrigo al inicio. ¿Lo vieron? Muy bien. Niños y niñas, recuerden, la elección del tipo de letra por utilizar depende de ustedes. Únicamente de ustedes. Con la letra que ustedes se sientan muy cómodos. Muy bien. De esta manera, hemos llegado al final de esta aventura en la que aprendimos las diferencias entre cursiva e imprenta. Los espero en la próxima clase. Sigan con Aprendo en Casa. Hasta la próxima.